Nueva semana, nuevo vídeo, bienvenidos a KET.G, tu canal de computación cuántica. El algoritmo de Grover es el algoritmo con el que más hemos trabajado con diferencia en este canal. Hemos visto lo que viene a ser este algoritmo de búsqueda, lo hemos estado programando, por qué esta ventaja cuadrática, es decir, por qué tenemos que ejecutar este operador raíz de n veces, hemos visto de dónde sale dicho operador, lo hemos generalizado con el algoritmo de Brassard, un montón de cosas, pero mi objetivo de hoy es enseñaros un ejemplo con el que haceros dudar si exactamente todo lo que hemos visto tiene sentido o no. Dicho esto, dentro vídeo. Desde luego, si no lo habéis visto, recomiendo que echéis un ojo a la lista de vídeos que hemos hecho sobre el algoritmo de Grover. Si no, muy resumido, la idea era empezar con la superposición de todos los posibles estados, que podrían ser solución o no. Entonces, aplicamos el oráculo y lo que hace es marcar, cambiando de signo, los estados que considera solución. Y después, si aplicamos Grover, el operador de Grover, va a estar mirando cuáles son esos que tienen signo menos y los va a ampliar más, va a ampliar la probabilidad de los estados marcados como solución a cambio de disminuir la probabilidad del resto. Entonces, si volvemos a hacer esto varias veces, oráculo Grover, oráculo Grover, oráculo Grover, cada vez vamos a ir ampliando más la probabilidad de observar un estado de solución, mientras que el resto, cada vez menos probable, de ir obteniendo. Y el número de veces que ya vimos que teníamos que hacer este loop, oráculo Grover, era raíz de n, siendo n 2 elevado al número de qubits. Este era rápidamente el resumen del algoritmo. Pues bien, vamos a ver un ejemplo muy sencillo de esto. Y aquí os voy a ir dejando el código por si queréis echar un ojo a lo que vamos a hacer. Bueno, rápidamente lo que vamos a hacer es trabajar con 6 qubits. Aquí he definido un oráculo cualquiera y después realizamos esta serie de repeticiones. Si tenemos 6 qubits, 2, 4, 8, 16, 32, 64, tenemos 64 posibles estados. Entonces, raíz de 64 es 8, por lo que tendríamos que ejecutar el loop, oráculo Grover, 8 veces. Entonces, esa es la teoría. Pero, ¿qué pasa si hacemos esto? Bueno, pues vamos a ir viendo repetición a repetición qué es lo que va pasando. Inicialmente estamos en esa superposición equiprobable. Cuando lo ejecutamos una vez, podemos ver que efectivamente se están ampliando, en este caso, dos estados de solución. Si lo volvemos a ejecutar, vuelve a ampliarse. Podemos ver que la probabilidad está subiendo. Si lo volvemos a ejecutar, la probabilidad sigue subiendo. Entonces, si continuamos, ¿qué pasará cuando lleguemos a las 8 repeticiones? Pues bien, esta es la gráfica que obtendremos. Que, como podéis ver, se ha cumplido justo lo contrario de lo que estábamos buscando. Segundo, se da que justo los dos elementos que están marcados como solución son menos probables de observarse que el resto de estados básicos. La pregunta es, ¿qué está pasando aquí? Bueno, realmente no es la única pregunta que hay que hacerse. Primero, ¿qué está pasando? Y segundo, ¿cómo lo podemos solucionar? Y eso es algo que vamos a ver después. Así que, lo primero es darse cuenta que el oráculo de Grover, esta iteración, se hace raíz de n veces exactamente. Eso quiere decir que, imaginemos que queremos subir a una montaña y queremos llegar al pico. El pico es donde está nuestra solución. Pues, si andamos poco, no vamos a llegar. Vamos a estar lejos de la solución. Pero, como andemos de más, vamos a llegar al pico, pero luego vamos a volver a alejarnos de la solución. Entonces, no hay ni que quedarse corto, ni que pasarse. Es decir, el raíz de n que hemos determinado antes, determina dónde está el pico de forma aproximada. Hay otros factores que más o menos van a tender a 1. Pero, de forma aproximada, podemos decir que tenemos que pararnos en raíz de n. Vale, pero esto no debería ser un problema, ¿verdad? Porque raíz de 64 es exactamente 8 y nos hemos parado justo en la octava repetición. Pues bien, resulta que todas las matemáticas que hemos hecho del algoritmo de Grover hasta ahora estaban asumiendo algo bastante importante. Y es que había únicamente un elemento que íbamos a marcar como solución. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así en la vida real, y desde luego no era en el ejemplo que acabamos de ver. Y es que cuando tenemos más de una solución, las cosas cambian. Y, por ejemplo, el número de repeticiones que tenemos que hacer ya no es raíz de n. Va a ser un poquito menos. Entonces, lo que hemos visto en el ejercicio anterior, en ese ejemplo que os he puesto, era un ejemplo en el que hemos estado haciendo iteraciones de más. Como teníamos dos soluciones, nos tendríamos que haber parado antes. Pero, sin embargo, hemos llegado hasta la octava, por lo que nos hemos pasado de largo. Más o menos, eso es lo que ha pasado. Vale, sabemos que con más soluciones necesitamos ejecutar menos iteraciones. Pero, ¿por qué? O, ¿cuántas exactamente? Porque ese es un número muy importante que tenemos que saber. Con m soluciones, ¿cuántas veces tengo que ejecutar la iteración Grover-Oráculo-Grover-Oráculo? Pues bien, vayamos a la pizarra y hagamos unas cuentas. Llegados a este punto, os recomiendo que echéis un vistazo a ese vídeo de por qué raíz de n, ya que las matemáticas que vamos a utilizar son súper parecidas. O sea, básicamente vamos a trabajar con este subespacio, donde en el eje I vamos a representar la superposición de los estados buenos, los he llamado con la letra G, de good en inglés. Y aquí está la definición. Vamos a suponer que tenemos m estados buenos, m estados, que el oráculo marca. Entonces, es esa superposición. Por otro lado, en el eje X tenemos la superposición de los estados malos, b de bad, y sería esta la definición. En particular, va a ser n menos m estados, que no son solucción, ya que n es el conjunto de todas las posibles soluciones. Entonces, más o menos por aquí, podemos encontrar el estado S, que es la superposición equiprobable de todos los posibles estados, sean buenos o sean malos. que en particular, lo podemos representar como raíz de m partido raíz de n los estados malos. O sea, si operáis, vas a ver que se cumple esta igualdad que tenemos aquí. Por otro lado, si este es el ángulo tita, como ya vimos, cuando aplicamos el oráculo sobre el estado S, nos vamos a venir aquí abajo. Es decir, al ser simetría, este es el estado tita. Y al aplicar el oráculo de Grover, vamos a hacer la simetría respecto a S. Y nos venimos a este nuevo estado, que está formando, por ser simetría, dos tita, respecto al valor S. Eso quiere decir que con cada iteración que hagamos, oráculo Grover, vamos a ir aproximándonos hacia arriba, dos tita. Por tanto, dadas k iteraciones, el ángulo que estamos formando respecto al eje X va a ser tita por 2k más 1, si no me equivoco. Efectivamente. ¿De acuerdo? Ya tenemos esta expresión de aquí. Y lo que queremos es que esto sea igual a pi medios, ya que pi medios es 90 grados, y si formamos 90 grados respecto al eje X, quiere decir que estamos en el estado bueno. Por tanto, lo que podemos hacer ahora es despejar el valor de k, y en función de tita, sabremos cuántas son esas iteraciones que tenemos que hacer. Pues bien, si despejamos k, esto va a ser igual a, vamos a ver, un medio de pi partido dos tita menos uno. Este es nuestro valor de k. Y lo único que necesitamos conocer es este tita, que utilizando la misma técnica que vimos en el otro vídeo, lo vamos a poder sacar fácilmente. Aquí tenemos este triángulo, en el que ya conocemos, en la coordenada X y la coordenada Y, ya que lo hemos representado de esta manera, en función de los dos vectores eje X y eje Y. Y, por tanto, la tangente de tita, por definición, es lado opuesto partido lado contiguo. Es decir, raíz de m partido raíz de n partido raíz de n menos n partido raíz de n. Que si simplificamos, se nos queda este valor que tenemos aquí. Además, ya dijimos que podemos despejar de aquí la tangente, como el arcotangente, y que cuando el valor del arcotangente tiende a cero, es decir, cuando n es mucho más grande que m, cosa que en líneas generales siempre va a ser así, ya que es un ejercicio de búsqueda, y si no, pues sería muy fácil realizar dicha búsqueda, esto se va a comportar igual que raíz de m partido raíz de n menos n, ya que estamos aplicando infinitesimales. Pues, si sustituimos este valor en la fórmula de k que hemos obtenido, esto se nos va a quedar igual a 1 partido 2 por pi partido 2 raíz de m de, perdón, raíz de n menos m partido m menos 1. Que si nos quedamos con los términos que están multiplicando al término más grande, esto va a ser proporcional a pi cuartos de raíz de n partido n, que será el número de veces que tenemos que aplicar nuestra iteración oráculo-Grober. Como acabamos de calcular, por tanto, el número de iteraciones que tenemos que hacer aproximadamente es raíz de n partido m, siendo m el número de elementos que marca nuestro oráculo. Si hacéis el ejercicio con el ejemplo que hemos visto antes, las cuentas más o menos va a quedar entre 4 y 5, que de hecho es el momento de máxima probabilidad. Entonces, gracias a que conocíamos ese valor m, hemos podido encontrar, de hecho con menos iteraciones, uno de los elementos marcados. Entonces, realmente si lo pensamos, cuando ejecutábamos raíz de n no estábamos garantizando que fuéramos a llegar a la solución. Como hemos dicho, nos podíamos pasar, nos podíamos quedar cortos y nos íbamos a dar cuenta de que para nada obteníamos lo que queríamos y que gracias a ese conocimiento de m ya vamos a ser capaces de exactamente atinar en la solución. Pero claro, la pregunta es ¿cómo podemos saber m? A mí me dan un oráculo y no sé cuántas soluciones tienen. Me das un sudoku para resolver, pues no sé si tiene soluciones únicas. Me das un oráculo por defecto no te dice cuántas soluciones va a marcar y eso es un gran impedimento. Así que en el vídeo de la próxima semana vamos a resolver ese problema y es que existen algoritmos capaces de determinar cuántas soluciones va a tener un oráculo. Dicho esto, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!